Bueno, lo primero es que hemos ya dado curso al acta constitutiva a través de un profesional, un abogado aquí de la zona, el doctor Juan Bertaina. Él nos ha iniciado los trámites para que esto empiece a tomar curso. Está ya en curso para poder presentar la parte legal y tome forma y tengamos una personalidad jurídica. ¿Se están avanzando en algunos temas puntuales de agenda, de trabajo? Mirá, se han tomado varios puntos. Algunos básicos son críticas hacia algunas cosas o problemas que hemos tenido dentro del lugar y algunos son propuestas nuevas y cosas que se han armado para que el comerciante y el prestador de servicios tenga beneficios. ¿Cómo cuáles? Algunos hemos visto el tema de las habilitaciones. Tenemos entendido que para este año o el año que viene pasan a ser definitivas. El tema de tener habilitaciones transitorias nos hace un poco rehenes de la comuna a no poder tener una seguridad de que nuestro local ya está habilitado en forma definitiva. Esto no quiere decir que deje de lado a que se cumplan las normas de seguridad y higiene en el lugar, en cada local, para que esto funcione, pero sí que tenga la seguridad de que ese comercio que uno invierte, no solamente siendo propietario, sino siendo inquilino de un lugar, tenga su fondo de comercio sea propio. Entonces, nos parece muy bien, ojalá esto se cumpla. ¿Has sumado una aplicación para estar, digamos, y brindar servicios online? Esto se creó, lo que hicimos es contactarnos con la gente de la empresa. La aplicación se llama Localía, es una aplicación que varios de los pueblos de la zona ya lo tienen, como General Belgrano, La Cumbrecita. Es una aplicación que uno la baja y lo que te da es información de los prestadores del servicio y de la parte de hotelería y de los centros de recreación, los puntos turísticos que vos tenés en el lugar. Es una muy buena aplicación, lo que nos está faltando es un poquito más de publicidad, es una de las cosas que tenemos que tratar de sentarnos con la gente de la comuna, como para que esto se haga en forma, se empiece a darle conocimiento. Es una cosa que se ha hecho sin ningún fin de lucro, o sea, simplemente lo que llamamos es tener la empresa que lo hace y a su vez, por otro lado, tratar de agrupar a los comerciantes que se presenten con esta empresa y que contraten el servicio. Entonces, el único beneficio para todos es que cuanto más nos sumemos a esta aplicación, los costos de esto van a bajar. ¿Qué ha pasado con la cartelería en Ciudad Parque? Bueno, ese es un tema que nos ha tocado de cerca a varios... Yo soy un prestador de servicio, pero de la gente de la zona se ha sentido afectada a este tipo de proceder. Sabemos que las temporadas cada vez son más cortas. Ya empiezan los primeros de diciembre, mediados de diciembre, y en mediados ya después del feriado de carnavales prácticamente no tenemos turismo. Entonces, eso... Ha venido mucha gente, mucho turismo que ha pasado, es de paso, que no tenía reservas hechas. Entonces, lo que nos encontramos es que la gente que pasó al sacar la cartelería, muchas de las cabañas y la parte de servicios que había alrededor, no tenían la información como para poder recorrerlas. La verdad que se hizo de una manera poco grata, porque se publicó, tuvo muy poca comunicación el tema de la reunión que se hizo. Se hizo a mitad de la temporada, donde la gente se encuentra trabajando. Se hizo con dos vecinos. En realidad había dos vecinos, uno era el comercio donde se aplicó. No se hizo en la comuna, se hizo en el local de una persona, de uno de los gastronómicos acá del lugar. Entonces, creo que eso tendría que haber tenido otra difusión, habernos juntado, haber hecho un planteo, y haber tomado la medida posiblemente a mediados de abril o en abril, como para el año siguiente poder resolverlo. No está mal que se saquen. Es un lugar, una vía de escape de cualquier circulación. No puede estar lleno de carteles. Aparte, se estaban planteando una cartelería muy precaria, había chapas negras pintadas con algunas leyendas como para ofrecer productos, y eso desmerece el lugar. Entonces, está muy bien. Creo que el tiempo y forma no fue el correcto. Sería uno de los puntos a plantear. Dentro de lo que es planteos que nosotros queremos hacerle a la comuna, es, por ejemplo, licitaciones y concesiones. Lo que nos hemos dado cuenta es que, mismo dentro de la asociación, tenemos opiniones distintas. Y te voy a dar un caso concreto. Nosotros tenemos una concesión de una parte de la costa del río, donde hay gente que lo plantea que tiene que ser en forma gratuita, de que todos esos servicios que da esta gente tendrían que ser directos de la comuna. Lo que hemos visto, el planteo que le hace la otra parte, que considera que esa concesión debe existir, es quién va a aportar y mantener ese lugar. Los que dicen que es gratuita tendría que ser la comuna. Entonces, un poco el planteo sale de dónde salen los fondos para hacer esa obra y mantenerlo. Entonces, esta gente que plantea que es gratuita, le dice, bueno, se incrementarán los impuestos. Por otro lado, la gente que dice que tendría que ser la concesión, plantea de que cada turista paga el servicio que quiere tener. Entonces, después se considera si el número está bien o está mal, si la cantidad de lugares con concesión son pocos. Es un tema a discutir, que creo que hoy es lo que nos está faltando en el lugar. Esa es la función de la asociación, es lo que buscamos en la asociación. ¿Qué ha pasado con los espectáculos que se estaban brindando en los bares que se han instalado últimamente en la calle principal? Bueno, vamos un poquito más atrás. El año pasado no teníamos lugares gastronómicos. Había una carencia de ese tipo de servicios. La verdad que los lugares que se han instalado son de muy buena calidad. Los servicios que están dando es de muy buen nivel de alimentación. La verdad que están muy bien planteados. Lo que han buscado varios de ellos es que atraer al público y que se quede dentro de Villa Ciudad Parque. Mantener el turismo que teníamos acá y consumiera dentro de Villa Ciudad Parque. Dentro de ellos buscaron armar pequeños shows de artistas locales y gente por ahí que venía de afuera, como más que nada locales, como para que no solamente también quede dentro del lugar. Y la comuna salió a cobrar un canon de 700 pesos, alrededor de 700 pesos. Cuando no se pagaba eso ya directamente vinieron multas. Entonces, creo que no sé... ¿Por cada espectáculo? Por cada espectáculo. O sea, vos cada vez tenés que avisar, 48 horas antes, plantear el tipo de espectáculo que vas a dar, lo que vas a presentar. Y a partir de ahí te dan la habilitación o la aprobación para ese espectáculo. Que no está mal, porque hay que ver qué es lo que vos traés y cuánta gente vas a convocar. O sea, primero que se considera un evento, porque lo que consideran es que se cobra sobre eventos. En ninguno de los casos se cobraba una entrada. Entonces, al no cobrar una entrada, es una cosa que se practica dentro del lugar como para poder atraer un público. Digamos, se hacía la recolección, se le pagaba al músico a través de pasando la gorra o el sobrecito sobre la mesa. Y creo que son puntos de atracción al lugar. Ahí se ha sentido una disconformidad muy grande, dolió mucho y creo que es parte de jugarla en contra a los que han invertido y han puesto un esfuerzo muy grande en el lugar para poder armar un lugar nuevo. ¿Otro de los temas para dialogar con las autoridades comunales? Es que todo es cuestión de... Volvemos otra vez. La asociación lo que busca es que podamos tener un diálogo y poder tener esa llegada hacia la comuna con un diálogo más fluido y que seamos parte de la recolección no solamente de los problemas, sino de distintos tipos de propuestas hacia la comuna. Es totalmente apolítica, buscamos que se deje de lado todos los problemas que hemos tenido dentro de la comuna, en general dentro de lo que es Villa Ciudad Parque y empecemos a pensar por Villa Ciudad Parque. Es lo que busca la asociación. Ante esta novedad para la localidad, le consultamos al jefe comunal, Héctor Polcan, cuál es su opinión respecto a esta iniciativa. Mira, yo no tengo nada todavía. Sé que están en reuniones, que están a ver si se forma esta asociación. A mí me parece bueno que se nucleen y que armen este tipo de asociaciones porque vamos a trabajar mucho más ordenado. Y además es como que a través de estas asociaciones siempre hay una señal hacia la comuna de irregularidades que se vienen dando y que uno en medio de vorágenes de trabajo no lo puede observar. O sea que me parece bueno que todo esto se lleve adelante. ¡Gracias!